Soy una terrorista. Vale, pues después de este tremendo temazo, vamos a empezar. Lo primero, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy y por acompañarnos en la apertura, en el inicio de la Tercera Escuela Feminista de Amasturíes. Yo voy a empezar con una historia, con una anécdota que se hizo muy viral este año, que fue que cuando Messi dejó el Barça, invitó a Ibai Llanos, que es un streamer de Twitch para los boomers que nos están viendo. Un streamer es una persona que hace transmisiones en directo y en una plataforma digital. Y Twitch es una de esas plataformas digitales que permiten esto. Entonces Messi invitó a Ibai Llanos a su fiesta de despedida y también le invitó a París a la presentación a su nuevo equipo. Y esto enfadó muchísimo a los periodistas deportivos. Yo creo que estaban frustrados, no entendían por qué un chaval de 26 años había conseguido algo que ellos no habían conseguido. De hecho, se hizo muy viral a un periodista argentino que preguntaba muy enfadado que quién era ese Ibai Llanos, que quién era, a lo que su compañero le contestó, un enemigo que tenemos ahora. Y diréis, ¿por qué estás contando esto, Bea? Pues porque me parece un ejemplo muy claro de los miedos que a veces nos pasa con muchas cosas en general, pero en este tema, con la generación Z en particular, que cuando no entendemos algo, no entendemos la música que escuchan, no entendemos cómo hablan, la jerga, no entendemos cómo se visten, no entendemos su forma de relacionarse o de comunicarse y entonces lo rechazamos. Lo que nos sale es como decir, pues, ¿qué nos vienen a contar esto? ¿Qué me va a contar esta o este a mí? Entonces, a mí me parece que eso es una reacción de miedo y de falta de entendimiento y que al final eso no lleva a ningún lado, ¿no? Que lo que realmente aporta es intentar entender, escucharles y entender por qué hacen ciertas cosas y de la manera en la que las hacen. Y creo que así es como nos podemos acercar y reflexionar y llegar a alguna conclusión con alguna base. Entonces, bueno, los Zoomers son una generación a partir del 1994, más o menos, es una generación de la que muchas veces se dice que son unos impertinentes, que lo tienen todo hecho y, en cambio, es una generación que ha vivido, ha crecido de crisis en crisis, la última propiciada por una pandemia mundial y, a su vez, también es una generación que ha crecido con el feminismo como una lucha mucho más normalizada y principal y popular y ha vivido las huelgas del 8M y las movilizaciones del 8M. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante poder empezar la escuela con este tema y teniendo aquí a chavales y chavalas jóvenes. Entonces, voy, como no quiero aportar muchos datos porque os van a pasar un test para ver qué idea tenéis sobre la generación Z, voy a presentar brevemente a las pedazos ponentes que nos acompañan hoy. Primero, bueno, pues Isa Duque, que es la psicowoman, la ponente sorpresa. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta sistémica familiar y, como ha dicho ya, lo que a ella le llena es las aulas. Desde el 2005 trabaja con adolescentes en las aulas, dando formaciones en torno a los buenos tratos. En el 2015 se crea el proyecto Psicowoman y se abre un canal de YouTube y, bueno, en el 2016 ya le dan un premio de comunicación al proyecto en Andalucía y en el 2018 creo que le dan el premio Clara Campoamor. Recientemente, este año, acaba de sacar un libro, que de hecho estaba por ahí, si lo queréis comprar, y es Acercarse a la generación Z, una guía práctica para entender a la juventud actual sin prejuicios. Luego tenemos a Roy Galán, un conocido escritor que seguramente muchos le conoceréis por los textos virales que hacen redes sociales, donde solo en Instagram tienen más de medio millón de seguidores, que se dice pronto. Es activista feminista y LGTBI y tiene obras publicadas como La Ternura o Fuerte, que es su último libro, que habla de las nuevas masculinidades y de cómo podemos ser vulnerables y encontrar la valentía en ser vulnerables. También nos acompañan, porque para hablar de la generación Z nos parecía que lo más normal era que la propia generación Z hablara y escuchar su opinión y cómo sienten ellos los temas de los que vamos a hablar hoy. Entonces tenemos a Hanna, bueno, son los tres estudiantes del Instituto Pérez de Ayala, acaban de terminar segundo de bachiller, y tenemos a Hanna, que está en el sindicato de estudiantes, a Michael, que es del colectivo LGTBI, y a Claudia, que también es una crack. Entonces, muchísimas gracias porque, bueno, es muy guay que participéis de esta mesa y que se oiga vuestro abondo, yo creo que es muy importante. Así que muchas gracias a las cinco por estar aquí hoy. Y nada, ya si queréis, no sé si ya os repartieron el test. Melis, el... Ah, vale, pues si os van repartiendo el test, y vamos empezando con la primera temática, no sé si... Vale. Sí, vale. Bueno, que es un gusto estar aquí, lo primero. Llevo ahí como dos años viendo todas las escuelas online, y que es un gustico, y además también acompañada aquí y aquí. Que también es un gusto que hablemos de la gente joven y que haya gente joven para hablar de la gente joven. Que esto tendría que ser súper básico, y llevo todo el año recorriendo espacios donde se habla de la juventud, y la juventud, que es cuanto menos interesante, ¿no? Y que bueno, y que también que gustico hacer este, y que luego bailemos, la verdad, me parece una fantasía, tenía que decirlo. Va a haber diferentes... Arriba el baile, arriba el baile. Vamos a hacer diferentes bloques, y entonces traíamos como unos... Bueno, como un test para movilizaros también, ¿vale? Para que no fuera solo aquí contaros y un conversatorio, sino para que le dierais vueltecitas al coco, a las creencias, a las entrañas, y todas esas cosas. Entonces, yo voy a explicar y quien queráis leáis. Antes de cada bloque vamos a leer algunas de las que tenéis que ir, y tenéis que posicionaros, ¿no? Leeremos el enunciado, si pensáis que es la A. Ahora, hacéis así, con el dedo para arriba, miradme que lo voy a explicar solo una vez, ¿vale? A, B, C. ¿Lo tenemos? Vale. Si no tengo ni idea o no me gusta esto, podéis hacer así, rollo delicious, ¿vale? Así, esto sí que os gusta, ¿no? Vale, así, o brigi-brigi, o lo que queráis. Pero A, B, C. ¿Lo habéis pillado? Venga, ir moviendo las manos, que se nos van a congelar aquí, en el norte, ¿eh? Vale. Venga. ¿Lo leéis quien queráis? Vale. ¿He empezado leyendo aquí? Sí, el de las redes sociales. Los algoritmos. Los algoritmos de las principales redes sociales. A, reproducen actitudes gordofas, clasistas y eurocentristas. B, tenemos que aprender a manejarlos para que no dirijan nuestras vidas. C, ambas son correctas. C, 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 B, 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 C, A, C, A, C, A, C, A, B, C. Vale. Una B también. Sí, varias cosas. Sí, ¿no? Nadia A. Nadia A. Vale. La respuesta es la C. Sí, la respuesta es la C, ambas son verdaderas. Obviamente tienen cosas buenas y tenemos que aprender a manejarlas porque nos aportan muchas cosas, pero bueno, es verdad que reproduzcan actitudes gordófagas, clasistas y eurocentristas, pues tiene una parte muy negativa también para vosotras y cómo os podéis sentir. A mí me gustaría que si hablarais un poco de cómo veis vosotras en las redes sociales, cómo os sentís el perfeccionismo que a veces se ve, cómo os puede influir en vuestra autoestima. Yo creo que desde los últimos años que las redes sociales tienen más potencia y nos influyen más, es mucho más fácil criticar a la gente sobre cosas que no harías antes, porque incluso antes de las redes sociales no se te acercaba alguien a criticar cómo vestías o cómo eres físicamente. Es más difícil que se te acerquen en persona a decir eso a que te lo escriban en una red social. Y luego todos en las redes sociales queremos mostrar lo que nos viene bien y lo que va a hacer que la gente piense X cosa de nosotros. Entonces, tendemos a que nuestro feed y todo lo que vemos en las redes sociales es súper perfecto y es una vida genial y no siempre es así. Entonces, también te intenta llevar al querer más, al querer vivir cosas que no tienen por qué ser así porque realmente no se viven así, nadie los vive tan perfecto. Entonces, las redes sociales creo que están haciendo mucho daño en cuanto a la visión que tenemos de nosotros mismos y lo que queremos en nuestra vida, para el futuro y todo lo que vemos en las redes sociales no va a ser nunca nada malo. No queremos que vea eso la gente y queremos llevar eso a la realidad y nunca se va a conseguir. Yo opino que las redes sociales son estética. Entonces, dependiendo de la estética que tú prefieras, la estética que a ti te resulte cómoda, es la que tú vas a seguir. Y por tanto, vas a criticar las estéticas que no estoy de acuerdo con la tuya. Por tanto, sí, es mucho más fácil criticar porque están mucho más marcadas estas estéticas. Es mucho más fácil que alguien sepa qué vibras quieres dar si mira tu Instagram que si te ve por la calle. Por tanto, la estética, volviendo a la pregunta, va a ser siempre apoyada por esos estándares que existen pues en contra de todas las comunidades que están afectadas de alguna manera. O sea, van a ser estándares eurocentristas, gordófagos, clasistas, de todo tipo. Por tanto, si la estética general sigue esos estándares, es imposible que nosotros no los sigamos. Y eso es a lo que obviamente debería de cambiar, pero para eso, para que cambie la forma en la que usamos las redes sociales, me parece que debería de cambiar la forma en la que vemos a las personas. Y eso es mucho más complicado. Bueno, es que creo que las dos habéis dicho, yo creo que la clave principal del tema, el mayor problema que hay en las redes sociales, al final en un perfil de Instagram dejas tú un pedazo de ti que prefieres que vean las personas, pero que tú al final cuando vas por la calle nadie ve. Dejas un poco a la imaginación, los prejuicios, das pie a que la gente pueda prejuzgarte, das pie a que la gente pueda opinar sobre ti, sobre tu cuerpo. Y es algo que debemos erradicar, debemos de claramente terminar con ello. Y claramente hay que enfocarnos en la forma en la que vemos los cuerpos de la gente. Entonces, yo creo que mis dos compañeras han hablado del tema y lo han concluido muy bien. Ah, vale, yo no soy tan joven ya, pero me toca hablar. Bueno, claro, yo pensando en esto, creo que internet, bueno, las redes sociales han pervertido un poco el propio discurso, puesto que somos conscientes de que todo lo que escribimos va a ser leído. Esa conciencia colectiva de que lo que yo diga va a ser analizado, gustado, denostado, cambia lo que escribimos, pero también cambia cómo nos comportamos después. Y creo que eso ya es algo inevitable, que tenemos que vivir con ello. Yo soy de una época en la que no teníamos redes sociales, en las que de pronto no importaba lo que tú opinabas. Hay gente que ha crecido con una imposición que tiene que ver con estar todo el rato siendo cuestionados y cuestionadas sobre qué opinan sobre algo. Y para mí sería una presión constante, siendo tan joven. Y con el tema del físico, el otro día estaba en un festival en Madrid y una amiga y yo vimos a una actriz, no diré a quién, porque no hubiera cuento, y mi amiga me dijo, joder, es que no se parece nada a la tía de la serie o de Instagram. Y era verdad, no se parecían nada. Y yo pensé, joder, qué putada para esta chica también, tener que mantener un... Es que no es solamente que tú estés en tu cuarto viendo cuerpos que no existen, sino toda esa gente que tiene que mantener esa especie de ficción sobre la belleza. Y, bueno, yo la verdad que me alegro de haber tenido una adolescencia sin este tipo de ventanita al mundo, un poco perturbadora de más. Pero tiene muchas cosas buenas. Yo creo que se generan espacios de representación, de afectos reales y no podemos quedarnos solamente con lo malo ni demonizarlas, porque realmente yo creo que lo bueno lo supera y por eso seguimos ahí, ¿no? En redes. Fijaros cómo estamos hablando mucho de la responsabilidad del uso individual cuando la frase habla de quien crea los algoritmos, que esto es muy importante que lo tengamos también claro, ¿no? Bueno, sobre todo Liso, una cantante afrodescendiente, fue la que denunció, gorda, ¿no? Denunció que cuando se ponía, salían sus TikToks en bikini, TikTok no los ponía, no te salían y fue la que denunció que detrás, pues al igual que la gente que estamos aquí, tenemos sexismo interiorizado, gordofobia interiorizada, que nacían los algoritmos también. Entonces, yo creo que también es importante, ¿no? A ver cómo desde lo individual podemos ponernos las pilas en lo digital, no demonizar, mirar para otro lado, porque si no nos van a decir qué desear, qué querer, ¿no? Y cómo eso se puede hacer, pero ver también cómo esa regulación más, ¿no?, de, por ejemplo, de las redes sociales, qué está pasando con la gente que se dedica al tema de la ética, ¿no?, y que tienen su comité de ético, pero que en general, como que, bueno, suele ganar más quien lleva todo lo mercantil, ¿no? Y también a mí me interesa mucho, ¿no?, como el resto de gente que estamos aquí, tenemos más edad, que tengamos claro que ahora el Instagram o el TikTok o mi feed, mi bio, mi foto, pues es como cuando teníamos 17 años y nos íbamos al bar que más nos gustara. Yo tenía claro, claro, claro lo que me iba a poner y lo tenía como clarísimo, ¿no? Porque no ahora decimos, ay, ¿por qué te haces tantas fotos? Ay, ¿por qué tardas tanto en subir? Hombre, a ver, porque es que eso es donde tú socializas, eso es tu bar de moda, ¿no?, que dice una compañera, y esa es tu representación, ¿no? Entonces, como que a veces, como que, ¿no?, que se nos olvida mucho esto, ¿no? Y luego... Hostia. ¿Qué ha sido? Vale. Bueno, seguimos, ¿no? Vale. Para la gente que esté online estará flipando todo bien, estamos bien. Estamos fatal, pero no, estamos bien. Y luego a mí, ¿no? Me da mucho coraje cuando nos imaginamos a la gente joven como personas sin agencia ninguna, totalmente instrumentalizadas e influidas por las redes sociales. No es así. Yo, como ciberactivista, yo soy ciberactivista, pero pringada, me refiero, que hago esto, ¿no? Pero a mí no sé mucho de las tecnologías. A mí todo de cómo cuidarme, cómo protegerme, me lo habéis enseñado la gente de vuestra edad. Y eso no se dice, ¿no? Yo creo que la gente de más edad demonizamos tanto a la gente joven y desde una mirada tan tecnófoba que pensamos como, uh, uh, son súper influidos. ¿Qué va? Saben perfectamente que eso es un postureo, que eso hay filtros. Y incluso, fijaros, como también hablamos de, oye, mira, que es que las violencias se traspasan, ¿no? Como decías, del offline al online son las mismas y vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Yo veo cómo se organizan, les dan vueltas al tema de las ciberviolencias, ¿no? Entonces, que también para mí es muy interesante que nos cuestionemos, ¿no? Todo eso. Vale, si queréis pasamos al segundo tema, a la segunda pregunta, la leo yo en alto. Para hablar un poco de precariedad, actualmente nuestro país tiene la tasa de emancipación más tardía de Europa. ¿Un menor de 30 años con salario medio tendría que destinar el 82% de sus ingresos si quisiera vivir solo o ambas son verdaderas? Hay consenso. Hay mucho consenso. Pues sí, es la C. Y bueno, a mí esto, la verdad que cuando Isa pasó el test me alucinó, ¿no? Porque, o sea, cómo se vive y cómo piensa la juventud sobre su futuro y sobre las condiciones que va a poder tener si estamos hablando de un 82% del salario solo destinado a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo la pregunta ahí a ver cómo vivís vosotras esto. La verdad es que, bueno, muchos de los que están aquí sentados seguramente ya tengan su casa y su trabajo, pero a este lado tenéis a tres adolescentes que acaban de terminar segundo de bachillerato que van a empezar su primer año de carrera algunos y que al final nos tenemos que plantear el qué va a ser de nosotros en el sentido de cuándo voy a poder estar yo solo en una casa, cuándo voy a poder yo mantenerme a mí mismo sin tener que depender de mis padres. Y es bastante triste y sí que es verdad que tanto en Europa y tanto en España, sobre todo, el problema con el poder emanciparnos antes y poder vivir solos es muy difícil. Creo que, no sé, estoy seguro que la gran mayoría de estudiantes ahora mismo, tanto de universidad hasta el final de año de universidad comparten piso o tienen que vivir con otras personas por el hecho de no poder pagar una vivienda digna, que yo creo que es uno de los derechos fundamentales que tiene todos los seres humanos. Entonces, sí, la verdad es que es un poco triste que, claro, mucha gente tenéis vuestra casa, pero... Bueno, igual otros no. Igual es del banco todavía, pero los que no nos podemos ni pensar en separarnos de nuestros padres porque no podemos ni siquiera sobrevivir dos días fuera de ahí con nuestros padres, es triste tener que pensarlo. Yo quiero hablar de dos cosas. La primera, que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo y además me parece que el entorno no ayuda, ¿no? Porque yo hablo con mi madre de que quiero conseguir trabajo este verano y lo que me dice mi madre es, uff, qué mal lo vas a pasar. Y claro, a mí no me anima nada eso a ponerme a trabajar o a intentar independizarme, que es lo que quiero hacer. Y luego creo que es una vuelta otra vez a lo que contabas tú antes, de que toda base está en los... En ese caso eran los estándares de la sociedad, pero yo creo que aquí la misma base vuelve a estar en que la sociedad está estructurada de manera que no podemos tener una casa porque tenemos que trabajar y todo lo que nos rodea está estructurado para que la gente de clase menor tenga menos privilegios. Por tanto, eso también me parece que es una cosa a tener en cuenta, que no es simplemente vagancia de los jóvenes o pocas oportunidades, es el mismo sistema en sí. Sí, yo creo que somos una generación que hemos vivido varias crisis seguidas porque nosotros tres somos del 2003 y 2004, es decir, que la del 2008 nos llegó siendo enanos. Y a partir de ahí, cada vez más los jóvenes tienen que estudiar más después de la universidad o después de los estudios superiores que quieran hacer, porque hay que especializarse, porque hay que encontrar algo que cuadre contigo, porque hay una tasa de paro muy alta y es muy difícil encontrar un trabajo que te ayude a tener una casa y poder independizarte. Entonces, todos estos años estás estudiando, pero a la vez intentando buscar tu propio dinero y estos últimos años siempre escuchas, pides consejo por trabajo para que te ayuden a encontrar algo para ganar algo de dinero y poder independizarte y tal. Y siempre es, uff, qué difícil lo vas a tener o es que no creo que encuentres nada. Y al fin y al cabo son cosas que dices, ¿y hasta cuándo voy a estar yo en esta situación? ¿Cuánto tengo que estudiar más para encontrar algo que pueda ganar poco a poco algo para independizarme? Y yo creo que también lo sufren nuestros padres en cuanto a no saben cuándo vamos a poder tener lo que ellos tuvieron antes. Como que nos van a seguir manteniendo más años por no saber qué va a pasar si vamos a poder tener en algún momento pues dinero suficiente como para independizarnos antes de los 30, que es algo que hace años era muy común y ahora mismo cada vez es más tarde cuando nos independizamos. Yo creo que es culpa del sistema y es una incertidumbre que nos... y es una presión muy grande para esa generación desde mi punto de vista. Yo solo quería preguntar porque creo que muchas veces se tiene la sensación desde generaciones más adultas que vivimos mejor la gente joven, ¿no? Entonces, ¿por qué si estamos hablando de precariedad, de incertidumbre, de sueldos bajos, ¿por qué luego hay esa sensación de que lo tenemos más fácil o de que la generación Z lo tiene más fácil? Por el adultismo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos unas gafas así como que tenemos las gafas del machismo, ¿no? Del eurocentrismo, todo esto, pues el adultismo igual. Y o te las pones y empiezas a mirar hacia adentro y a darte cuenta lo interiorizado que tenemos, que las generaciones de después y esto de ese Aristóteles son peor de las anteriores y cómo eso se traduce en violencias, ¿no? Porque, no, hablamos como, pero vamos a ver esto en la práctica, qué adultismos hemos tenido esta semana. Empiezas a rascar y todo el rato, todo el rato, ¿no? Y yo creo que es que esto lo tenemos tan, ¿no?, como tan puesto que no te das cuenta, que no ves lo estructural cuando lo estructural hablas solo, ¿no? Yo ahora os escuchaba y pensaba como mi generación, que es la anterior, la millennial, nos caracteriza la frustración, ¿no? Porque somos una generación hiperformada, estudia, 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 fórmate, fórmate, fórmate y además gastándote dinero, que así tendrás tu trabajo, todo era mentira, ¿no?, y te frustras, ¿no? Pero yo pensaba, Jolín, qué duro ahora, porque estructuralmente está todo súper complicado, pero por otro lado tenemos una serie de discursos de la happy gracia, ¿no?, del Mr. Wonderfulismo, que te dicen que si quieres puedes, que si no lo consigues, da igual que lleves práctica empresa uno, práctica empresa dos, práctica empresa tres, ¿no?, como gente que acompañó la consulta, que no, ¿no?, que es que sí, si quieres, que puedes, ¿no? Y pensaba, qué duro, ¿no?, como la realidad y luego toda esa presión de igual no estoy haciendo lo suficiente porque esto nos lo cuentan por todos lados, ¿no? Sí, yo creo que también además siempre se cree que en las generaciones de después mi vida fue más difícil o las típicas frases que las hemos escuchado todos y ahora también están muy influenciadas por el Internet porque parece ser que nosotros ahora que estudiamos con Internet o que hacemos trabajos con Internet que no cuentan lo mismo que la gente que lo hacía con libros y al fin y al cabo te lleva también trabajo y un buen trabajo no está hecho con copias y pegas. Entonces, Internet ha generado eso de lo tenemos todo hecho porque es teclear cuatro cosas y lo encontramos. Entonces, siempre se cree que esta generación pues ha nacido con toda la información del mundo y con estudiar no es lo mismo y no es así. Entonces, también nos cuesta demostrar que en nuestra generación lo tiene igual de difícil estudiar o encontrar trabajo como otras anteriores que parece que lo tenemos todo hecho porque ahora con las redes sociales buscas, encuentras cosas mejor, puedes buscar un trabajo, puedes encontrar más cosas y no es verdad porque seguimos teniendo que hacerlo de boca a boca y ahora mismo con la situación que tenemos es más difícil incluso. Bueno, yo que soy de la generación X, o sea, ni siquiera en Millennial, claro, yo soy de una generación a la que todavía este sueño se le cumplía un poco. Es decir, si tú cumplías con todo lo que te decían, de pronto obtenías resultados. O más o menos, pero tampoco tantos porque yo pensaba el otro día, joder, toda la gente de mi generación que estudió cosas que no quería estudiar porque iba a forrarse, porque era muy lista, no está forrada. De hecho, está bastante desquiciada y bastante jodida. Aunque hicieran medicina y sean médicas, no están tan bien como se planeaba. Y claro, al final, nadie puede vivir anclado al presente. La precariedad te ancla al presente todo el rato. Y si algo necesitamos los seres humanos es poder imaginar un futuro. Entonces, claro, cuando tú no tienes la capacidad de imaginar, eso se traslada a toda tu vida. La precariedad no es solamente una cuestión económica, es también una cuestión de pensamiento hacia el futuro. Creo que es muy jodido, por lo menos, no poder decorar tu cuartito propio hasta que tengas 40 años o nunca. Con la ilusión que daba eso de decir, joder, mi alfombra, o mi puto sofá, aunque estuviera sucio, pero tu lugar en el mundo. Así que yo creo que esa es una de las cuestiones más complicadas porque lo atraviesa todo. Y creo que esta generación, que luego hablaremos en salud mental, quizás es la primera que empieza a encarnar la imposibilidad del sistema físicamente. Diciendo, no puedo. O sea, me planto. Nosotros lo hemos llevado con nuestras taras, ¿no? Pero yo creo que esta ya dice, esto es insostenible. Además, yo creo que no es casualidad que de repente haya aumentado la cantidad y ansiedad en los jóvenes. De repente, ¿no? O sea, no ha sido una casualidad. Esto está pasando por algo. Tenemos motivos por los que tener esta ansiedad. Y es una prueba más de que quizás no lo tenemos todo tan fácil como parece. Quizás si buscamos por internet algo no aparece en los cuatro clics. Quizás sí que también tenemos dificultades como todas las generaciones, aunque como todas las generaciones, las anteriores no puedan verlas. Pues, a mí, solo por comentar, me parece muy interesante lo que hablaba Isa del adultismo, ¿no? Que creo que es importante, que es lo que intentábamos con esta mesa, quitarnos un poco esas gafas. Y que eso, lo comentabas en el libro, no significa que ahora a todos nos tenga que gustar el trap o a todas nos tengamos que vestir de cierta manera o tengamos que dejar de leer el periódico en papel. Sino quitarnos las gafas para entender y acercarnos un poco más a la realidad que están viviendo las jóvenes en este momento. Y esta realidad, con un poco lo que ya decía Hanna ahora, a veces no es nada bonita. Y pasamos al tema de salud mental con la siguiente pregunta. Si la queréis leer alguno de vosotros. ¿El suicidio, A, es la primera causa de muerte en jóvenes en nuestro país desde el 2021? ¿B, en el último año, el 35,4% de jóvenes españoles han tenido ideas suicidas? ¿C, ambas son verdaderas? Yo creo que gran mayoría de C es. ¿Hay una A? ¿Hay una A? ¿Hay una A? Pues siento decirte que no. No has acertado. Ha acertado la gran mayoría y tristemente son ambas verdaderas. Bueno, a mí me parecen unos datos espeluznantes y se habla bastante poco del suicidio en este país siendo una causa tan principal de muerte. Y me parecía importante, sí que comentamos hablando un poco de la mesa sobre meterlo o no meterlo, pero es verdad que me parece importante porque existe y está ahí y los datos son terribles en gente joven y por qué hay estos datos en gente joven, en gente que está en la flor de la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado? ¿Qué está pasando? Como alguien que ha experimentado pensamientos suicidas, me parece que nadie habla de ello, nadie habla de cómo manejar el despertarte por la mañana y no querer estar aquí. Nadie te habla de qué hacer cuando llegas al mundo y no tienes un manual de instrucciones sobre cómo lidiar con todo esto que está pasando todo el rato, porque siempre hay cosas pasando todo el rato en todo el mundo y nadie te dice cómo lidiar con lo agobiante que es eso. Nadie te lo explica, nadie te da un manual y es algo de lo que no se habla, por supuesto, porque cómo vamos a hablar de algo que implica enfermedades mentales, pero que a mí me parece totalmente necesario. Si a mí, con 12 años, alguien me hubiera venido a decir oye, está bien, esto es lo que te está pasando, está bien que estés pasando por esto, se puede salir de aquí. Probablemente mi vida no sería la misma. Por eso me parece tan necesario que alguien hable de esto. Seamos nosotros, nuestra propia generación, que sí que me parece que lo hacemos, mucho más que otras, o sean los adultos que en ese momento tenían que haberme cuidado. Alguien tiene que hablar de esto y pues yo he tomado la decisión de hacerlo también. Yo creo que muchos de los problemas que vivimos actualmente con la salud mental en nuestra generación también vienen muy influenciados por las redes sociales, porque las hemos tenido desde pequeños y sí que es verdad que llega una edad en la que sabes que lo que enseñas es algo de ti, como decíamos antes, y que es parte y no es la realidad. Pero en los primeros años no. Tú vives aspirando a cosas que la gente mayor que tú es perfecta. Y tú antes lo puedes vivir con una chica o un chico del instituto que te parece súper perfecto, pero cuando lo ves todo el rato en las redes sociales es como que tú también tendrías que ser así. Y también se te juzga cuando en la etapa que estamos pasando ahora de la adolescencia, que cambiamos mucho de forma de ser, cambiamos mucho de forma de vestir, cambiamos mucho físicamente, etcétera, todos esos cambios van criticados seguidamente. Entonces nunca sabes qué tienes que hacer o cómo realmente eres, si lo deberías mostrar, si te lo deberías guardar. Entonces entre eso y el agobio y el estrés de no saber qué va a pasar después, de que tú le preguntas esto a gente mayor y muchos de los comentarios de adultos que recibes son eso es súper normal, todos lo hemos pasado, pero no hay un apoyo durante el proceso. Es un... ¿Crees que eso nunca lo pasé yo? Pero aún así no te ayudan a acabar el proceso, que obviamente es normal en la adolescencia pasar por muchas cosas parecidas, pero creo que generaciones anteriores han tenido malas relaciones entre generación y generación y nos han contado que es normal pasar por ello y es normal pasarlo. Y entonces nosotros estamos exigiendo que se nos ayude porque nosotros cuando ya lo hemos pasado nos damos cuenta de que vale si es normal y estamos intentando que sea normalizarlo y que sea más común hablar de ello para que las generaciones que vienen después sepan que es normal y que hay ayuda, que no es todo negro, que es como se nos vende o como se nos vendió siempre. Yo creo que también el problema que hay con la salud mental viene mucho a raíz de las generaciones pasadas, yo creo que de hecho es de los mayores problemas más que la generación de ahora y la gente de nuestra edad también viene mucho a raíz de la gente más atrás a nosotros. Yo recuerdo muchas veces hablar con mi madre o hablar con mi abuela y comentarles es que ahora estoy pasando un mal momento porque hay mucho estrés con los estudios y infravalorarlo en un sentido de bueno, yo a tu edad, esa palabra de yo a tu edad y hacía, yo creo que ha sido también uno de los mayores problemas que nos han traído a los jóvenes el constantemente estar comparándonos, constantemente estar juzgando el cómo es el ahora y cómo fue el antes, el hecho de comparar que ahora las cosas no están tan duras, tú a los 16 años sigues estudiando y sigues en tu casa cuando nuestros padres y nuestros abuelos estaban ya trabajando y sacando hijos adelante y creo que ese es el mayor problema que tenemos en la salud mental, el infravalorar por cómo era el pasado y no ver lo que tenemos en un presente y lo que va a haber en un futuro y por desgracia aunque hay que ser positivos estos números ahora son bajos con los que nos van a venir porque las generaciones futuras van a tener un montón de problemas ya no solamente por la pandemia porque si ya lo han pasado mal los adolescentes cómo lo van a pasar los que han sido un poco más niños que se han perdido dos años de su vida que tienen que ser muy importantes los que conoces a mucha más gente la que te relacionas más los problemas de relaciones que va a haber entonces si ya es preocupante cómo está el ahora con los jóvenes cómo será el futuro hay que pensar también en ello y sobre todo no tratarlo como un tabú hay que hablar de ello y hay que hablar y exigir sanitarios que nos ayuden exigir una sanidad pública que ayude a todo el mundo tanto física como mentalmente la cabeza no deja de ser una parte de nuestro cuerpo y hay que cuidarla al igual que si te rompes una rodilla yo yo quería hacerte una pregunta a ti porque me gustaría hablar del problema que hay con la gente que no tiene empatía y se mete a psicología porque yo quiero ser psicóloga yo es lo que quiero hacer y tanto por amigos como por mi propia experiencia me he encontrado con un montón de gente que es que no entiendo cómo se les ocurrió meterse a psicología no entiendo cómo alguien que no tiene un mínimo respeto por los demás ni ningún tipo de empatía se hace psicólogo o sea me parece flipante a ver qué te digo bueno yo creo que en ámbito sanitario hay mucho de todo hay gente yo lo veo cada vez que voy a mi centro de salud el otro día me llamo mi médica y dije oh Dios mío esta es mi médica de referencia oh Dios mío y en otras ocasiones pues puedo encontrar todo lo contrario luego si quieres te respondo un poco en privado claro yo muchas veces trabajo con profesionales de psicología y lo que hago es meterles el dedico muy adentro muy adentro como cuando trabajo con gente que trabaja con jóvenes y un poco yo sí que les pregunto qué les ha llevado a estudiar psicología y muchas veces ha partido de algo como muy individual que bueno que yo creo que puede ser interesante que algo individual que te pasa a ti te lleve a pero claro yo creo que hay un requisito que en nuestro país no está del todo muy instaurado que es que los profesionales de psicología nos revisemos con otros profesionales de psicoterapia de psicoterapia de estas de que sudas porque claro esto luego es otro tema o sea yo llevo toda mi vida yendo a terapia pero desde que hago clínica pues es que para mí es mi responsabilidad y eso que en este país no lo veo tan extendido no lo veo como tan anclado entonces bueno podemos hablar en general de la ética de los profesionales que acompañamos en el área que sea otras personas todo un temazo yo quería decir del tema de la salud mental que nos demos cuenta que así como todo el tema de ponernos las pilas a la gente de más edad en torno al cambio climático yo creo que la generación Z la vuestra no habéis empezado a hacer movimientos super fuertes de Fridays for Future a raíz de Greta y todo esto y que con la salud mental ha pasado lo mismo la gente de la plataforma de Stop Suicidios Pablo de Oxymorons toda la gente que yo veo yo me manejo mucho en Instagram son las que están como apretando y son gente joven que dicen pues eso es que mira que yo ya no me callo yo ya no hago el teatrico yo ya no digo que esto se me va a pasar y que esto lo tenemos que reconocer porque el otro día en una entrevista me decían claro es que la gente joven como no se movilizan están todo el rato sentados con el móvil yo decía bueno no sabemos lo que están haciendo con el móvil punto número uno o sea que pueden estar preparando por la siguiente movilización por yo que sé por ahora que ha sido como el orgullo también pueden estar viendo lo que hacía la Rosalía que sería lo que que es lo que yo hago y lo que hubiera hecho también con yo que sé con 12 con la Spice Girl Deportista por ejemplo las hubiera tenido como Instagram pero que también que veamos que es que este adultismo nos impide ver como por ejemplo la maní del orgullo en las manís del 8M por lo menos en las que yo he estado en los últimos 5 años bueno vamos a quitar la pandemia la mayoría de gente era gente de la generación Z gente muy joven en la maní del orgullo de Zaragoza que hay mucha gente mañica había mucha gente adolescente y era guau que pasada esto está pasando no porque a veces como ay las redes sociales bueno que es que están haciendo desde vuestras armas que también puede ser vuestro smartphone o el mío pero que luego también hay un traspaso más y que ha habido movimientos desde el año pasado estatales muy potentes en Madrid en pro de una salud mental pública de calidad gratuita movilizados por gente joven bueno muchas gracias por Jana por el testimonio y porque es muy importante hablar como dijimos de estas cosas y bueno si yo creo que muchas veces se habla de esto de que los jóvenes no se movilizan quizá porque hace más en términos más tradicionales de las bolas generales de la lucha obrera no hace mucho que no hay una son otras formas igual de luchar o otras o en otros ámbitos más están mucho más abiertos a otras identidades en el orgullo igual se mueve más en el 8M lo hemos visto entonces igual la forma de participar o en lo que participan es distinto pero no tiene que significar que se movilicen menos yo como mi experiencia estando en el sindicato de estudiantes yo veo a mi generación con ganas de movimiento con ganas de revolucionarse con ganas de hacer las cosas que nos tocan hacer bajo mi experiencia no nos dejan o sea yo he estado en el sindicato de estudiantes y las reuniones que teníamos había un señor que no paraba de hablar no se callaba de las revoluciones de los 30 y es como señor eso ya ha pasado podemos dejar el pasado en el pasado es muy importante tener un discurso político claro es muy importante hablar de ello pero no podemos pasarnos en las revoluciones de los 30 las últimas tres reuniones entonces si no nos dejan hablar y si no nos dejan organizarnos porque es literalmente un bloqueo porque no teníamos tiempo para organizarnos porque el tiempo que teníamos para hacerlo estaba ocupado por este señor hablando de las revoluciones de los 30 pues no vamos a poder hacer nada ni combatir esas alegaciones de no es que no hacéis nada porque estáis con el móvil bueno es que no me dejan hacer nada entonces pues si paramos de quedarnos en el pasado e intentamos avanzar teniendo en cuenta que el pasado es fundamental por supuesto para todos los movimientos obreros pero si nos centramos únicamente en eso no vamos a poder avanzar entonces me parece importante que nos dejen hablar también sí sobre todo que al final si la vida cambia la sociedad cambia los tiempos y todo cambia pues igual está bien el pasado está bien está ahí pero también va a cambiar la forma de luchar y de movilizarse entonces si os parece pasamos al siguiente bloque que que ya pues siendo una escuela feminista nos parecía importante de hecho por eso este bloque tiene tres preguntas hablar de machismo y violencia sexual en la juventud entonces voy a pasar el micro para que leáis vosotras las preguntas machismo y violencia sexual las personas que componen la generación Z A sufren más violencias machistas B rechazan el sexismo un 96% C a diferencia de otras generaciones han normalizado el control dentro de la pareja C B AB veo a alguien veo a mucha gente que no se moja es eso levantarnos las manos esas manos otra B C C B AB dudan indeciso bueno la respuesta correcta es la B es la B que hubo algún prejuicio por aquí de de decir la A o la C que como si lo tuviéramos lo tuvieran más normalizado o y bueno a mí me llama mucho la atención un 96% me parece un dato muy positivo para comentar Isa no me parece realista bajo lo que yo he visto no si veo un montón de gente y es como si estamos hablando de sexismo ¿de qué sexismo estamos hablando? del típico de ah sí mejor que no le metan una paliza a una mujer o de vamos a denunciar la violencia machista en realidad porque si estamos hablando del primero es probable que varias personas te digan sí sí a mí me parece genial pero si estamos hablando de realmente combatir la violencia sexual yo no veo a un 96% de mi generación haciendo eso vamos veo un 50% por ejemplo eso sí pero no o sea yo del igual me rodeo de gente muy machista lo dudo muchísimo pero sí no me parece realista la verdad esta es como para abrir melones ¿no? porque además estos datos claro porque aquí podríamos rascar muchísimo estos datos son del 2017 pero luego más adelante hemos puesto otros del 2022 ¿no? porque han pasado cositas que ahora hablaremos y sí se refiere a yo rechazo el sexismo pero 2017 ¿vale? ahora vemos sí que me parecía como interesante traerlo porque esto nunca nos lo van a contar o sea yo no soy socióloga yo no estoy especializada en análisis de datos de todo lo que estamos hablando habría como que rascar y especificar muchísimo de dónde han salido ¿no? y todo eso que ahora no lo vamos a hacer pero si queréis yo luego os cuento pero sí que me parece me parecía interesante traerlo porque bueno había gente aquí que lo tenía claro ¿no? porque esto es de un estudio que se publicó en Pícara donde analizaron todos los estudios que había sobre sexismo y juventud 2017 y se dieron cuenta de que a pesar de esos titulares devastadores que salen en las noticias bueno esos clickbait ¿no? esos titulares ciberanzuelos que nos hacen creer que todo mal siempre peor rabia miedo ¿no? que es lo que vende que en realidad se acaba ese dato en positivo de esos estudios pero claro ahora vamos a profundizar y vamos a ver también qué es lo que está pasando ahora yo llevo más de 15 años en las aulas y sí que veo cosas diferentes en los últimos cuatro años ¿no? en las aulas y fuera ¿no? pero sí que es interesante como que también veamos esto ¿no? como que en general que vuestra generación sí que rechaza mucho más el sexismo que lo tiene claro ¿no? ciertas desigualdades ¿no? y dice y lo tiene lo tiene más claro a términos más igual de base pero pero cómo ha cambiado las formas luego de sexismo que que sí se siguen dando claro yo creo que lo que decía Isa ¿no? sobre cómo ha cambiado últimamente todo sobre todo en la cuestión de de cómo se ha trasladado la información ¿no? o sea si si realmente el movimiento feminista ¿no? ha conseguido esta hegemonía ¿no? tan maravillosa o no eso habría que hablarlo también parece que ha llegado como a un punto en el que está acabando su propia tumba ¿no? porque realmente parece que se ha sustituido el pensamiento por la información un poco ¿no? y esa información cómo se traslada ¿no? cómo se recibe a veces es un poco preocupante cuando cuando hemos ido hice yo a bueno algún centro algún instituto o estuve yo en Lanzarote hace poco es verdad es verdad que de un tiempo a esta parte se nota un repliegue ¿no? marcadamente antifeminista muy fuerte lo escribía muy bien Nuria Lavao en un texto de contexto ¿no? en un artículo que se llamaba Ser de Vox es Guay y analizaba un poco cuáles eran los motivos ¿no? que tienen que ver con la rebeldía con una cosa identitaria y realmente creo que o sea que esa polarización ¿no? de pronto con bueno que probablemente toda esta gente yo tampoco lo veo realista ¿no? ese dato y también con a mí me preocupa mucho también con el tema de la de la violencia sexual ¿no? y cómo se se está tratando a través del terror ¿no? quiero decir también de las agresiones ¿no? esa forma que tiene internet de viralizar la violencia me parece que que genera un clima muy complicado para para luego que la gente joven tenga también libertad ¿no? y no tenga miedo en mi época pues venían y te ponían el condón el plátano ¿no? te decían te vas a morir con esta ETS mira todas estas fotografías ¿no? a cada cual peor embarazo y ya está ¿no? y no aparecía el placer pero ahora el placer tampoco aparece ¿no? y no se puede decir la palabra placer entonces tras dos años de pandemia ¿no? y con estos relatos de miedo ¿no? y de peligro me parece muy complicado que la gente joven pueda explorar su deseo en libertad ¿no? porque realmente lo que sucede es que hay gente que está vendiéndote seguridad y lo que está haciendo es secuestrar esa libertad no sé si ustedes ¿cómo viven ustedes esta cosa? ¿cómo se traslada toda la información de agresiones de violencia de miedo de manadas de todo? ¿cómo han vivido toda esta información? yo por ejemplo veo que nuestro año y algunos años anteriores a la gente más mayor están muy a favor del feminismo y les veo en el movimiento pero también veo la vista atrás a los que dejamos en el instituto por ejemplo sí que da más miedo que las generaciones que van por encima y lo que no entiendo es el punto en el que el feminismo cuando yo era pequeña entre mis amigas se hablaba y todas opinábamos lo mismo y ahora vemos a los cursos que vienen por detrás y no la opinión general es lo contrario no sabemos en qué punto ha hecho ese cambio tan brusco y también yo personalmente lo he visto influenciado por la pandemia incluso desde la pandemia lo veo exageradamente en las clases y a ver también por el sistema porque que yo recuerde he tenido más charlas sobre drogas que sobre sexualidad en el instituto recuerdo una y la básica de nos dan condones y oye hay que tener seguridad y punto o sea la educación sexual te la buscas tú en tus medios porque en el instituto sigue siendo tabú para los adultos enseñarte cosas más allá de eso y también siempre o yo al menos he visto mucho influencia heterosexual no he visto otras sexualidades entonces lo veo también un poco marcado por eso y porque las charlas feministas que he vivido en mi instituto a mi colegio etcétera no son realmente feministas y personalmente a mi hermano cuando estaba en quinto o sexto de primaria le dio una charla totalmente antifeminista entonces tampoco estamos creo que los centros no saben a quién están dejando el papel para darnos educación sexual y feminismo porque sigue siendo la gente que lo daba hace 20 o 30 años perdona que te diga pero tuvimos una charla de sexualidades en las que la tía sabía mucho menos que nosotros o sea a ver claro que tenemos esa diversidad por favor Claudia o sea a ver pero totalmente acuerdo o sea no hay educación sexual nunca la ha habido y espero que la haya pero es un pedazo de problema o sea el que una amiga mía empiece o sea esté con un tío y le dé igual que él se ponga un condón o no a mí me parece extremadamente preocupante y más con todo lo que está pasando con el aborto ahora mismo en el mundo o sea todavía más importante la educación sexual ahora mismo que en Estados Unidos oficialmente el aborto es ilegal o sea yo no sé qué está pasando con el mundo pero la educación sexual me parece fundamental para todo voy a coger este dato de qué está pasando con el mundo ¿está polarizada la chavalería o está polarizado todo? porque yo que trabajo en las aulas y la gente ay gracias por meterte a las aulas como si fuera a relacionarme con animales o no 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 es que me encanta ¿vale? a mí no me da miedo la chavalería me da miedo lo que escucho a veces en las salas de profes me da miedo mi vecino de 40 tacos ¿vale? porque ha aprendido el discursito de igualdad y yo sé que luego pues puede ser mi mayor hater ¿no? esto es importante que lo tengamos claro luego claro estamos hablando indirectamente de cómo ha caído ¿no? la que hay dos abajo cómo ha caído la aceptación a la violencia de género y rechazo al concepto de feminismo ¿no? que estamos hablando de que es algo como más generalizado y quería poner el ejemplo de ahora justo no veo a Paula bueno no sé si está por aquí yo vale no te voy a hacer que subas pero ayer vi a Paula y me hizo mucha ilusión porque Paula bueno que a mí me ha enseñado muchísimo la conocí dentro de un instituto de Zaragoza de una asamblea feminista eran algunas feministas otras LGTB QIA plus ¿no? bueno dentro de una asamblea feminista donde el alumnado se había autoorganizado bueno ahí está en el canal de YouTube lo podéis ver podéis escuchar cómo se habían organizado para crear asambleas dentro de su propio instituto ¿no? y por lo que yo sé esto hace 5 o 6 años Paula 5 o 6 7 8 igual vale empezaron hace 8 ¿no? y fue bueno empezó en un instituto de Zaragoza bueno si os apetece luego le preguntáis o no o hablamos después de esto y es interesante porque ahora que yo sepa obvio la pandemia ¿no? pero creo que están teniendo dificultades y no están teniendo dificultades tanto de autoorganización interna porque no quieran porque no hay interés sino están teniendo dificultades externas entonces no podemos tener tanto morro de decir que sí es que esta juventud rechaza el feminismo rechaza la violencia de género ¿qué les pasa? cuando es algo estamos en un contexto estamos hablando ¿no? político socioestructural que está como totalmente reaccionario y sobre todo desde el 2018 con todo el auge y boom que hubo ¿no? yo lo que veo es gente de vuestra súper mega concienciada y gente como todo lo contrario ¿no? todo en TikTok y todo ¿no? gente hay con unos perfiles que te explican en 15 segundos una fantasía de conceptos súper difíciles gente que está reproduciendo un discurso totalmente opuesto pero bueno a mí también me interesa mucho lo que decía Roy ¿no? este artículo de Nuria Lau de qué hay detrás de que tú también pues que a mí a veces me dicen ¿no? como yo digo bueno ¿y qué queréis que hagamos de despedida? ¿no? y me dicen ¡ay! pon el himno de España y lo cantamos ¿no? claro pues lo hacen para llamar la atención ¿no? como que también puede ser una manera ahora ¿no? o me hacen un dibujito y ponen viva Franco y yo digo en serio gracias ¿no? vale pero que si igual si rascamos en eso hay mucho menos trasfondo pues que mi vecino ¿no? por ejemplo yo creo que también tiene mucho peso la cultura porque sí que es verdad que se nos tacha de reguetoneros y machistas que es verdad pero los que estamos a favor de del feminismo y de cosas progresistas y de mejoras en la sociedad somos conscientes de que son canciones y somos conscientes de que son escenas en películas y somos conscientes de todas estas cosas que niños pequeños no y niños que no tienen tanta influencia en casa por parte de padres etcétera o que les dejan más pensamiento libre pueden llegar a coger estos pensamientos como su base ideológica y yo creo que también viene mucho de ahí de que además a través de la pandemia se han hecho virales pues más contenidos de ese estilo a la vez que se han hecho series y canciones todo contenido al contrario del lado que nos apoya un ejemplo es Sex Education pero Sex Education no ha tenido tanto peso como élite entonces creo que también están en nuestras manos las cosas que se viralizan y las cosas a las que les damos más importancia y hay que ser conscientes de que les tenemos que dar importancia pero sin llevarlo al extremo y hacernos de ideologías que son cultura y puede ser algo que realmente no pienses luego ha habido como un cambio de arquetipo del arquetipo de popular y super guay ha pasado a persona de Vox entonces ese equivalente como la gran mayoría de la gente de los institutos pues es esta gente popular que se llevan entre ellos pues esta ideología se extiende todavía más y como son la gente que al final tienen la palabra porque normalmente si se vota algo en clase por ejemplo se vota una bueno una manifestación porque entonces pueden faltar a clase y les gusta pero una charla sobre algún tipo de estas cosas la gran mayoría está aterrorizada por esta minoría de gente popular de Vox por tanto no va a votar a favor de cosas que posiblemente les interesen entonces me parece muy importante primero que sean obligatorias las charlas de sexualidad de género de feminismo pero charlas de verdad no en las que sepamos más nosotros que la persona que viene a dar las charlas y me parece fundamental es que la educación es fundamental para todo si yo creo que como decía Hanna también o tienes las ideas muy claras o los que no tienen muchas ideas en clase siguen al gracioso y el gracioso no suele tener buenas ideas entonces muchas malas decisiones he visto en clase por cosas así la verdad y hablando un poco de esta pregunta que ya lanzamos spoilers esto de que el 20% de los jóvenes nieguen la violencia o que haya caído ocho puntos la aceptación del término de violencia de género bueno se parece que está claro que viene acompañada del auge de una extrema derecha ya no solo en este país sino más a nivel global y como vivís en las aulas como habéis vivido en las aulas este auge horrible horroroso bueno a mí por desgracia me ha tocado durante dos años seguidos ser el delegado de una clase heteronormativa entonces bueno yo no he tenido la mala suerte de acompañar a mis compañeras a esa charla de la sexualidad tan nefasta pero sí que es verdad que al final va ligado al anterior las personas ese típico gracioso la persona que que es más heteronormativa y que le siguen los otros cuatro pues al final son este 20% son los que consideran que todos son números al azar que son números que no se tienen en cuenta y visto desde fuera cuando de verdad te levantas y investigas como nosotros tres yo creo que somos una unos alumnos que sí que investigamos y hemos buscado y nos hemos interesado por saber pues te das cuenta que incluso no es un 20% las personas que creen esto que incluso puede ser hasta un número mayor hay muchos adolescentes como nosotros que no ven el machismo que hay ahora mismo tanto fuera como dentro de las aulas y creo que sobre todo un aula es la segunda casa de un adolescente y es donde también te tienen que educar entonces que que no lo hagan o que lo hagan mal pues luego deriva muchos problemas ya no solamente machistas sino también dentro del tema de la sexualidad de cada uno dentro de que al final te lanzas a experimentar sin saber nada guiándote por series como que no son sex education que son un poco peores entonces al final yo creo que el problema viene principalmente en la mala educación que se da en las aulas en que no se controla las charlas que se dan no sirve de nada que alguien me esté dando una charla y el profesor esté en la puerta mirando que no estés armando jaleo un profesor también tendría que ser el que dice pues esto deberías de decirlo y esto no deberías de decirlo a mí no me sirve de nada que venga alguien a darme una charla sobre que me tengo que poner un condón si está hablando de una heteronormatividad que no sabe si yo tendría que usar el condón si yo no sé si yo tengo que usar el condón a otra persona entonces al final creo que viene todo en cadena y al final es donde viene el problema que al final los jóvenes quizás nosotros no pero los anteriores a nosotros se lanzan más a experimentar cosas que han visto por series o contenido para adulto y viene más el problema pero sí yo considero que incluso es más de un 20% la tasa de personas que consideran ello eso y Isairo habiendo trabajado con adolescentes tú en aulas desde hace tanto tiempo has notado este cambio en que había podido influir este auge de la extrema derecha si lo he notado como yo como a nivel personal sí a nivel personal a nivel de entrar en las aulas de trabajar con adolescentes de la percepción de 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 las adolescentes sí ¿no Roy? yo creo que tenemos ahí como también como experiencias cercanas que podemos comentar claro yo antes yo me presentaba y decía que era ciberactivista feminista y ahora no antes decía violencia de género y ahora no ahora soy más estratégica que nunca muy estratégica tengo muy claro lo que digo para el alumnado y para el profesorado que me van que están ahí bien al acecho ¿no? vale y claro sí sí o sea yo creo que ahora por lo menos ¿no? como hay que ir pues con todas las herramientas porque a mí me interesa mucho llegar a este 20% o más que decís ¿no? y utilizo mis propias estrategias en mi caso es mucho el trap y así ¿no? que me mola y es mi forma para poder llegar para quererles también ¿no? porque muchas veces como que es que te sale como coger toda la manía ¿no? y al final más hater también necesita que le quieran ¿no? aunque ya digáis bueno estamos hasta las narices ¿no? sí correcto pero yo por ejemplo que llego de fuera fresca no sé qué ¿no? pero sí sí claro sí sí claro yo creo que sí ¿no? que al final no se puede dar por perdido a ese 20% porque es al que hay que ir ¿no? creo que hay que dar espacio para la compasión y la compasión no en un sentido religioso sino en el sentido de la capacidad de ver quién es el otro ¿no? y en quién se puede convertir porque si realmente consideramos que hay gente que no va a cambiar ni va a desear cambiar entonces ¿qué estamos haciendo? ¿no? entonces yo creo que yo creo que aquí es cuando entran los aliados aquí es cuando para las mujeres entran los hombres para la gente de la unidad LGTB entran el resto de personas aquí es cuando entran en enseñar a este 20% lo que yo llevo enseñando a toda a toda persona con la creme cruzo desde que tengo 11 años y es agotador es agotador el tener que enseñar a todas las personas con las que he estado en clase lo que es el feminismo los básicos tener que debatir mis propios derechos como persona que existe tener que debatir si yo debería de existir como persona aquí es cuando entran los aliados aquí es cuando los hombres deberían de tomar nuestro lugar y enseñar a estas personas los básicos no darlos por perdidos estoy totalmente de acuerdo pero yo hablo como mujer como persona que pertenece a la comunidad LGTB y estoy cansada estoy muy muy cansada de tener que explicarle a todo el mundo lo que soy entonces sí a mí ahora a mí eso es lo que me parece que deberían de hacer la gente aliada vale pues muy bien si os parece vamos a acabar ya con el último bloque para que luego si hay alguna pregunta o hay alguien quiere participar pues dejar un poco de espacio acabamos con el bloque de futuro con dos sentimientos un futuro un poco turbio pero también con la reflexión de que hacer para que sea más esperanzador entonces leo la pregunta o alguien quiere leer la pregunta bueno leo la la pregunta es un poco esta es fácil y luego os dejo para que acabéis con una reflexión sobre sobre el futuro y lo que lo que os depara respecto al futuro pues qué futuro ni qué futuro si no estamos teniendo un presente medio digno yo prefiero no hablar de futuro porque me broto o la C yo quiero enfrentarme al futuro twerkeando por favor espero que todo el mundo conteste la C y que luego os quedéis en el taller de twerking bueno pues todas son valiosas pero la C la C es la C mola os paso yo creo que pues como hemos hablado en los últimos temas la gente joven lo estamos viendo decaer y lo estamos viendo en el otro extremo igual que pues con la anterior pregunta cada vez más jóvenes pues se fían más de algunos medios y algunas noticias algunos posts virales de Instagram que se enfocan en todo lo contrario a defender la violencia machista y las aulas se ve como lo guay lo gracioso es no estar a favor entonces desde mi punto de vista creo que nuestros años son de los mejores y me da un poco de miedo lo que llega después porque no veo que nadie esté haciendo en cuanto al sistema y a gente superior a nosotros porque a nosotros no nos cae esa responsabilidad de enseñar y cambiar la mentalidad de esa gente joven que vemos que decae bueno yo considero que a ver el futuro que tenemos ahora es bueno a ver claramente es bueno si vemos que el pasado pues fue mucho peor que ahora claramente pero el problema es ahora es bueno o simplemente lo estamos como invisibilizando un poco porque ese realmente es el problema que los adultos no ven el problema que hay ahora pero si hay un problema grave y es un problema que va a llegar al futuro que llegará no creo que a mis hijos pero llegará a hijos de otros llegará a nietos de otros llegará a un futuro que o empezamos ya movilizándonos todos todas y todes o va a ser un caos van a subir los números de todo lo que hemos hablado anteriormente va a haber mucha más violencia machista homófoba va a haber un montón de problemas y ahora intentamos poner una solución y poner un stop pero realmente si no nos levantamos todos no va a haber un futuro en el que puedas expresarte en el que puedas vivir en el que puedas ser respetado no vamos a tener eso entonces bueno de momento tuerqueemos ahora y en un futuro y en unos días replanteémonos si como nos tenemos que manifestar y todo lo que tenemos que pelear que nos queda mucho por desgracia aunque parezca que no hemos avanzado mucho pero aún queda lo más largo entonces pues con todos y a por todos yo creo yo soy algo más pesimista y veo que viene antes el fin de la tierra que el fin del capitalismo pero bueno estoy con mis compañeros en que hay que luchar contra esto por muy desesperante que sea y que lo lo único que queda es la lucha la lucha social por los derechos de todos incluyendo todos los colectivos bueno yo así apelar ¿no? a la gente de más edad en la línea de todo lo que he comentado que al final todas las personas estamos rodeadas de gente joven no solo ¿no? la gente que sea profe o que sea familiares como más directos ¿no? y que simplemente ¿no? como intentando de construir nuestro adultismo ya vamos a hacer muchísimo 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 bien por esta generación que además yo lo que me encuentro no es como por un lado gente que mira hacia otro lado pero también veo cada vez más pues muchos centros educativos por ejemplo poniéndose en las pilas con el tema de los protocolos de suicidios pidiendo asesoramiento pidiendo mayor acompañamiento sabiendo que también esto es más amplio más estructural y que las tasas de perfeccionamiento elevadas ¿no? generación tras generación tienen que ver con temas como también mucho capitalista occidental y todo lo que lo que está trayendo eso ¿no? pero bueno yo ya sabéis que no soy de ya soy de hashtag generación encontrada ¿no? y decir un poco que bueno que ya están cambiando el mundo que no son gilipollas porque es que muchas veces no es que es verdad es que muchas veces tío pensamos que son gilipollas habéis escuchado cuando no me acuerdo bien creo que no decías como en plan que yo veo esto y que sé que es mentira ¿no? es que ni siquiera eso muchas veces somos conscientes porque es que ¿no? desde ¿no? con la tecnofobia y el adultismo ha habido ahí un combo ¿no? y la neofobia que es que pensamos que yo que sé que no que que les pasa igual esto es súper capacitista pero bueno entonces bueno que aquí están que hablan claro que ya no se van a callar que da igual que si les escuchamos o no les escuchamos que ya están transformando el mundo pero que si hacemos un lugar más habitable para todas las personas pues que mejor para todo el mundo ¿no? y que muchas veces no se nos olvide también esa plasticidad yo lo veo yo lo veo o sea yo veo a la gente ya de más edad que ¿no? como que bueno que nuestra mochila de mierdecilla pues ya pesa está más rígida y es más complicado pero a mí me pasa muchas veces con gente de vuestra edad a veces voy a hacer talleres y me contáis toda vuestra vida pues pues no pues porque no hay nadie a quien contar ¿no? y luego en el DM de Instagram yo muchas veces no sé qué decirles qué hacer porque es que no sé a veces hay situaciones súper complejas ¿no? pero que con escuchar estar con una escucha menos cargada de prejuicios que ya hacemos mucho ¿no? muchísimo y que no lo hacemos ¿no? bueno pues yo soy súper optimista bueno probablemente porque vengo de bailar mucho con mis amigas durante dos fines de semana y bailar con amigas siempre te pone muy optimista y bueno a pesar de todo hay espacios como este de Amasturias ¿no? en el que se puede hablar y escuchar sobre cosas que a veces nos incomodan ¿no? y me parece súper bonito y bueno creo que allí donde nos quieren un poco como con rabia ¿no? tenemos también espacios para la alegría para los afectos y sobre todo las personas somos al final quienes les damos cobijo a otras personas ¿no? que a pesar de que el sistema todo el rato no nos quiera imponer un lugar nos siguen quedando espacios como este en el que estamos con los cuerpos y y se nos respeta bueno muchas gracias por por las palabras ahora si queréis bueno me quiero quedar hay opiniones para todo pesimistas más menos pesimistas pero yo creo que en estos espacios también genera un poco de positividad ¿no? de que esto esto exista entonces ahora una si alguien tiene alguna pregunta si alguien quiere comentar algo vale no sé ¿cómo hacemos con los que nos chille ah mira tiene hay uno portátil hay uno portátil hay uno que va sin cable nos lo pasa nuestra compañera hola bueno me ha encantado escucharos me quedo pensando en un montón de cosas y bueno me ha gustado muchísimo yo quiero deciros que como feminista y queer que soy me habéis dado una alegría inmensa a la gente mucho más joven digamos una alegría inmensa porque nunca sabíamos si esto podía llegar a pasar hasta que sucede tener tantas interlocutoras de géneros o sea de 18 años 19 años cuando salgo por ahí y me pongo a hablar con tías o con tíes o con gente que tiene todas las cosas por las que yo siempre he formulado y he peleado lo que sea y lo hemos hecho nosotras de repente verlo como muchísimo más potente teniéndolo más claro o sea haciéndonos pensar y repensar ir más allá también que es algo maravilloso igual que decía Paloma el subidón que le da a ella que le ha ido dando a ella ver que es el feminismo más interseccional más cañero más generoso más bonito más transformador de repente en el que ella siempre ha estado de repente ha tenido un sorprendente éxito que estamos aquí por esto pues la sensación que tengo yo con en los ultimísimos años con todas estas criaturas yo llamo criaturas con las super interlocutoras a nivel feminista y así con los que aprendo tanto es un regalazo impresionante considero que también es un éxito nuestro de todas un éxito social un éxito de todas las que hemos venido antes y de todas las que y luego por otro lado a ver es muy interesante plantear todo eso y lo que habéis explicado también de la mirada desde el adultismo y desde muchísimas hay muchísima puta mierda en todo eso pero también plantearte cómo no vamos a poder hablar intergeneracionalmente cualquier día que hablamos en idiomas diferentes en lenguajes diferentes o que estamos separados en cubículos y no nos podemos relacionar y no tenemos si no hablas con gente de diferentes edades te lo estás perdiendo si no hablas con gente de todos los géneros que hay y de todas las bueno por supuesto de diferentes procedencias situaciones sociales etc te lo estás perdiendo te lo estás haciendo algo mal nada que mucho subido en todo ahí hay otra pregunta en lo que coge el micro sobre todo decirte que efectivamente nosotros estamos aquí gracias a gente como tú que has sembrado que ahora seamos nosotros los que vamos a plantar las semillas para sembrar el futuro y claramente sin la ayuda de las generaciones anteriores no vamos a poder hacer una generación futura entonces sobre todo el aplauso ha sido para ti que gracias a ti y a gente como tú y como vosotres estamos aquí nosotros para educar en un futuro gracias bueno yo también ha sido un lujo la verdad estar aquí y quería preguntaros sobre y que lo pensáramos un poquito ligero porque hay que bailar pero las otras violencias que atraviesan o sea además del adultismo la tecnofobia antes cuando Miquel hablaba cuando habéis empezado hablando de la precariedad y y has dicho bueno porque ustedes tenéis casa y has hecho así y todas las señoras que estaban aquí alrededor mí todas estaban diciendo no a mí también me pasa no yo soy de de un también diría la esta cosa de ser de ciudad el ceseo que es una cosa que está muy maravista en el mundo también no nunca he sabido por qué pero es así y el territorio no ser millennial o ser de la generación Z aquí no es lo mismo que serlo en Birbao te lo aseguro o ser de Cádiz que es gente que lleva 12 generaciones en tasas de paro impresionante y me pregunto si podríamos porque a mí también me pasa esta cosa de la comparación siempre decir no seguramente tú tú has estado mejor que yo y yo y no y en realidad estamos continuamente poniéndonos como etiquetas mutuas de comparación de a ver quién es el que ha estado más en la mierda para ver quién es el que y para mí tiene más que ver con a ver qué privilegios nos están atravesando y escuchar con curiosidad a un montón de gente que tenemos alrededor ¿no? porque yo antes os escuchaba que no os podía ir ¿no? y igual que me pasa a mí que tengo 350 años 37 y pero fíjate claro la muchacha de mi pueblo se quedó en mi pueblo y ustedes no sé si ustedes vivían en Gijón o no pero no es igual estar en casa de tus padres en Gijón que estar en casa de tus padres en Utrera bueno lo que sea en un pueblo ¿no? de la sierra de no sé qué o ser una persona no hetero en un pueblo o ser una persona ¿no? y y ahí no sé si podríamos construir no sé qué palabra sería si es la de compasión no religiosa o cual de dejar un poco porque seguramente en la escucha mutua donde ya está vale y por ir acabando si hay alguna pregunta más aquí la última venga pues la última pregunta y sí a ver a ver habla y se escucha sí vale cuando estabais hablando yo me estaba cuestionando ¿no? y es algo que hacemos pocas veces cuestionarnos cuando las personas hablan quizás si nos cuestionáramos más estaríamos en en otros momentos ¿no? soy profe por eso me tengo que cuestionar más porque todo lo que habéis dicho es para cuestionarse muy mucho como soy profe y soy consciente de alguna de las cosas en las que habéis comentado pues estamos empezando a hacer en Asturias un grupo de profes de la educación formal y de la no formal para trabajar pues la realidad del colectivo LGTB en los centros educativos ¿no? pero que pasa también por trabajar con todos los colectivos que están en situación de mayor vulnerabilidad en los centros ¿no? no se puede y yo creo que esto nos tiene que tocar en la línea que hablaba Pablo Mauría no podemos mirar solo para un determinado sector sino que tenemos que mirar para todos de forma intersectorial interseccional os agradezco esto y supongo que habrá más profes por aquí que necesitamos gente para trabajar en los centros y que si ellos asumen su responsabilidad nosotros y nosotras y nosotres como profesorado tenemos que asumir también la nuestra gracias bueno pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí por haber participado por por haber participado en el test esto daría para muchísimo más y para desmigajar muchísimas cosas pero bueno el tiempo es el que tenemos entonces quiero agradecer lo primero a las ponentes porque es increíble Roisa muchísimas gracias por acompañarnos es un placer enorme para para nosotras y Hanna Michael y Claudia es increíble que hayáis estado aquí de verdad demostrar esta valentía de sentaros aquí delante de la gente y y hablar y demostrar que tenéis opiniones que tenéis ideas que reflexionáis y que queréis que la gente os escuche me parece precioso entonces muchísimas gracias de verdad y una cosita que quería decir y para que a ver si se convierte el nuevo lema lo voy a intentar que la generación de cristal no es porque se rompa y sea mucho más frágil sino porque nos rompemos saltamos mucho más que otras generaciones y somos mucho más como decirlo mucho más saltis mucho más como que nos cabreamos más con la con sí somos un poco que no nos gusta que nos tomen de tontos y yo creo que más que tomar la generación de cristal como una generación frágil somos la generación que grita y dice lo suyo entonces hay que intentar cambiar el estereotipo de que no somos una generación de cristal para los que sean de hace muchos años para que tengan claro que no somos de cristal que es que somos un poco saltis los saltis somos ahora generación de los saltis pues con esto acabamos muchas gracias también quiero agradecer a tanto la gente que ha estado aquí presencial como la que nos ha estado viendo de manera online agradecer también a la gente que nos ha apoyado en el goteo recordar que sigue abierto también recordar que ahí al fondo tenemos una mesa donde vendemos camisetas y bolsas de tela y hasta una hucha para colaborar porque esto de ser feministas precarias nos hace ser un poco sacacuartos pero si luego es para hacer estas cosas pues merece la pena así que muchas gracias y dejo ahora quedaros todas aquí nos vamos a levantar pero no os mandamos iros porque tenemos el taller de tour que va a presentar Laura con Sara Fariza y es una fantasía de taller así que a mover el culo un poco ?